hoy no voy a estar solo va a venir mi tío pedro no me va a echar una mano con el tema de los desagües y lo vamos a hacer entre los dos así que va a ir de aquí para allá mitad sombra mitad sol empezaste ahí fuerte no más llegó el momento de la verdad vamos a echar agua a ver si sale por aquí muy buenas familia como estáis buenos días hoy hemos madrugado pero porque carmen tiene un montón de citas con la televisión y con la radio para presentar su libro con su familia a españa se enamoró de méxico hace dos años y ahora se centra en viajar por el país creando vídeos para youtube y directos en tweets sobre cultura gastronomía y tradiciones mexicanas segunda parada el levante madre mía ya me estoy poniendo nervioso porque siempre tengo miedo de estas cosas tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo de que me falle el cerebro como el vídeo de homero que dice tú y yo no nos llevamos bien pero vamos a hacer un trato exacto por hoy por favor controlate bueno cerebro yo no te agrado tú no me agradas pero vamos a hacer esto este periódico es de los tochillos este es grande cariño cuidado con lo que dices aquí además es televisión esto es televisión sí sí así que prohibido tirar cepetitos que luego no se pueden disimular que es en vivo a huevo o que te salga un gallo siempre que hablo se me seca la boca vale y llevo el agüita al lado y pienso que llegará un momento en el que esté diciendo un frasón y de repente me voy a trabar porque pues tengo la boca seca tío y ha pasado no pero maría caballero oa qué profesional que entrevistadora me ha encantado a mí todo eso me da igual dónde está el baile de la embarazada por qué eres así cerebro relájate decía como decíamos antes amor relaja la raja vale se llama levante tv diario levante así que bueno a todo esto todas estas entrevistas obviamente pues están de forma pública las podéis ir a buscar y escuchar los programitas de radio o ver el programa de televisión si os interesa ver pues toda la entrevista porque en el blog tito pues salen cachitos me paso la vida en el baño vamos para esto esto es de lo bueno esto es caliente muy buenas hola encantada aquí estoy carmen enhorabuena y ahora estás viajando por españa para la promoción por partido a doble estoy con la autora de arizona in love una influencer muy famosa que estaba yo entre méxico y españa carmen dalí es la invenida a nuestro programa luego nos vas a contar y por cierto enhorabuena por tu bebé que está recién llegada a españa promocionando su primera novela y que está arrasando entre sus seguidores encantadísima gracias por venir carmen gracias a vosotros te voy a preguntar muchas cosas estoy preparada estoy preparada nos vemos ya 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 oh que chulo me encanta gracias que guay me encanta y esa foto me la hiciste tú me acuerdo me acuerdo que chulo familia interrumpo este blogcito maravilloso para contaros que arizona in love ya está en físico en méxico lleva desde el 19 de mayo en ciudad de méxico que ya se puede conseguir y estas próximas semanitas ya se irá distribuyendo a lo largo de toda la república mexicana así que si entráis en una librería y lo veis por favor etiquetadme en the romantic corner en instagram y así pues os comparto y si lo compráis bueno no dudéis que cuando vuelva a méxico que va a ser muy prontito vamos a organizar un montón de firmas de libros siiii que guay ya está listo ay que fuerte estás nerviosa siiii quien me lo diría hace unos años haciendo esto queeeeee jajajaja vale bueno vale vale duro amor no puedo entrar jajajaja se lo ponemos a no se lo ponemos ya a ella es la que si critiquen por mi igualmente yo si que puedo ¿segura? si seguro no se te nota nada el acento ¿verdad? ah no que va lo que pasa es que yo tengo amigas rumanas y vulgaras y si que se les nota todavía un pelín quizás como los mayores más cuesta adaptarse a la pronunciación si pues nada encantada y enhorabuena por tu libro por tu primera novela gracias tienes super buena pinta y seguimos hablando de actualidad porque ustedes ya saben que las redes sociales han convertido en un imprescindible en nuestro día a día es que además las influencers ya son como un miembro más de nuestra familia ¿verdad? bueno pues eso que le ha pasado a la influencer de Romantic Corner que además acaba de estrenar su primera novela y es todo un éxito de ventas de hecho se ha convertido en la primera novela más vendida de los libros de romance contemporáneo y juvenil tanto en Amazon como en Apple Books y la tenemos con nosotros Carmen Daría creadora de videos influencer muchas gracias bueno primera novela Arizona in love y ya eres de los libros más vendidos en plataformas digitales te lo esperabas ¿cómo te sientes? la verdad no me lo esperaba pero estoy muy contenta muy ilusionada porque es un proyecto al que te he echado ganas esfuerzo y ahora haberlo convertido en realidad en algo físico pues hace mucha ilusión ¿qué te dicen tus seguidores? les encanta ya sabían que tenía este sueño de ser escritora desde bien jovencita y que lo estoy compatibilizando ahora con llevar redes sociales y crear contenido y les está gustando mucho el feedback es muy positivo y me animan a seguir escribiendo porque es mi primera novela bueno tenemos a dos protagonistas a Scarlett y a Christopher que les une una avería de un coche de un automóvil y a partir de ahí ¿qué pasa sin hacer mucho spoiler Carmen? pues a partir de ahí ambos se van a tener que ir soportando pues en esa reparación que es un poquito tediosa y se darán cuenta de que el roce pues hace la chispita y poco a poco pues se verán envueltos en más cositas ¿cómo te sientes escribiendo novela romántica juvenil? pues muy bien porque además soy lectora y consumidora de novela romántica y poder hacer algo que me gusta escribir de un tema que además leo pues me encanta ¿en qué te has inspirado? no sé si en alguna historia real, en alguna autobiografía en parte cuéntanos, es verdad, los secretos pues me inspiró mucho Arizona, el paisaje de Arizona, el desierto, el calor que de hecho pues ahora que estamos casi casi en pleno verano es una novela también que encaja mucho en lecturas de verano me encantan también lo que son los viajes en carretera, los coches más antiguos y he dejado pequeñas piezas de mí pero es pura ficción es pura ficción, no tenemos más autobiográfico en la novela yo creo que no, aunque dicen que en las primeras novelas pues siempre dejas algo de ti ¿y cómo está yendo la promoción? porque recordemos que Carmen vive en México ella es creadora de contenido, vive a caballo entre México y España ¿cómo va la promoción por nuestro país, por aquí, por España? muy bien y me está gustando muchísimo hay mucha aceptación también aquí en España y estoy muy contenta, muy ilusionada de las primeras veces que hago estas cositas entonces pues adaptándome para conocerte un poco más tú naciste en Rumanía y viniste muy jovencita por tu familia aquí a Valencia ¿cómo recibiste a nuestro país y en completo a la ciudad valenciana? a mí me encanta, me encanta España me encanta la cultura, la gastronomía española y pues aquí he hecho mi vida he conocido también al amor de mi vida que por cierto está embarazada de su primer bebé de 6 meses ¿verdad? enhorabuena muchas gracias muchas gracias justo lo iba a decir que ahora voy a formar yo mi familia pues aquí en España en España tienes 20, bueno a los 28 años tienes ahora mismo 28 años pero estudiaste publicidad y relaciones públicas ¿en qué momento decides cambiar tu vida, dar un giro de 180 grados y dedicarte a crear contenidos en redes sociales? pues surgió a raíz de la pandemia que pues me dio una oportunidad a pesar de las dificultades que llevó la pandemia para muchísima gente y me embarqué en este proyecto junto con mi pareja decidimos apostarlo todo, arriesgar y así gracias a esto pues conocí también México que es un país maravilloso y ahora como tú bien has dicho vivo entre medias de estos dos países porque me han conquistado el corazón tengo como el corazón dividido ahora mismo compartido como dice Alejandro San pero ¿cómo acabas en México viviendo también? fue el dar ese paso de creación de contenido descubrir México y decidir viajar a México porque blogueamos sobre cultura, gastronomía mexicana y allí pues nos enamoramos y no paramos de viajar ¿y cómo es la vida en México? maravillosa, es maravillosa la gente muy amable, muy cálida México te hace sentir como si estuviese en tu propia casa aún sin estarlo y estar a miles de kilómetros y bueno, los tacos callejeros ya enamoran a cualquiera ¿cómo es eso de ser influencer? para mucha gente que no sepa a lo mejor cómo es el día a día porque tú también compartes parte de tu vida parte de tu embarazo, además tu profesión ahora mismo también como escritora ¿cómo es la vida de una influencer? pues es bastante caótica pero intentas controlarlo porque claro, yo siento que no podemos desconectar al 100% porque siempre estás pensando en el próximo vídeo que grabaré la próxima historia que haré, el próximo proyecto entonces vives en constante pensamiento de los proyectos a futuro intentas también disfrutar el presente pero sin olvidarte que tienes que seguir creando y creciendo claro y además ¿cómo consigues desconectar? porque al final parte de tu vida también la subes a las redes sociales ¿cómo consigues separar cuál es tu vida profesional de tu vida personal? eso de desconectar ahora es cierto que ya es un batiburrillo porque yo hago blogs también de mi vida personal ya no solo pues de gastronomía, cultura, viajes y turismo sino que ya blogueo sobre mi vida personal y me está costando mucho más separarlo pero lo llevo muy bien porque como lo hago con mi pareja mostramos cosas bonitas, veo el feedback de la gente que le gusta a mí también me gusta ¿tienes haters? no o quizá en... no te diría... a ver... igual precipitado, te he dicho muy rápido que no pero quizá es en proporción muy pequeña a los comentarios positivos y sorprendentemente pues la comunidad que nosotros tenemos siempre está más ahí al apoyo, al impulsarte a seguir creciendo que guay me ha encantado este vídeo, esta historia, tu libro y si hay haters pues lo sabrás porque no a todo el mundo le puedes gustar pero es un mínimo, muy mínimo ¿cómo se gestiona en esos comentarios negativos? ¿de alguna manera? ¿hay algún truco, Carmen? pues si te llega alguno lo lees, intentas pues primero distinguir si el hate va para que mejores en algo o si simplemente va para dañarte si va para dañarte pues oye, me parece bien internet no debería ser el cubo de basura en el que volquemos nuestro odio pero pues entiendo que haya gente que sí que lo haga pero por suerte nuestra comunidad pues eso es más amorosa de lo que puede pues a lo mejor llegar a ser internet y las redes yo creo que además esa buena energía que tú desprendes es la que le lleva a tu comunidad de seguidores y esa es la también buena energía que la comunidad de seguidores te lanza y te devuelve así que enhorabuena felicidades por tu primera novela Arizona in Love te deseamos toda la suerte del mundo y muchos recuerdos hasta México cuando vuelvas muchísimas gracias nosotros continuamos, vean este consejo adiós muchas gracias muy bien mi amor gracias por venir gracias me lo he pasado muy bien y nos vamos volando ¿no? que llegamos tarde gracias por todo que nos vamos corriendo que llegamos tarde a la siguiente entrevista me esperaba la pregunta de los haters es cierto, es que he contestado tan rápido pero tú que haters tienes yo no he visto un comentario negativo en contra tengo muy pocos pero tú ninguno ¿a quién le puedes quedar más? claro, yo por eso rápido he dicho que no y luego he dicho bueno algún que otro comentario de gente que no le guste seguro que tenemos pero son tan pocos que es que eso es insignificante ¡Dios mío! nos tenemos que ir ya que el siguiente era en directo en directo pero se han retrasado estos y ahora los otros complicados ¿te ha gustado cariño? me ha encantado oye la presentadora es guapísima eh Susana yo no digo nada guapísima guapísima yo no digo nada una sonrisa metiendo en el turbo porque tendría que estar ya en el programa estuve hablando ya mi amor alicona y lo ves una neguila las provincias los 3 5 22 25 25 25 25